Buenas noches y bienvenidos a Tecnorum Radio Show, como cada viernes puntuales en nuestra cita con la música. Hoy tengo el placer de tener en nuestros estudios a Alex Vigo, responsable de la promotora Back to Night. Ya sabéis que estamos en directo y podéis vernos en todo el planeta a través de nuestros perfiles de Facebook, YouTube, Twitch y nuestra emisora tecnorumfm.com, que podéis descargaros en nuestra app como descarga directa desde cualquier navegador o si tu teléfono es Android desde Google Play, que puedes mandarnos cualquier sugerencia a nuestro correo tecnorum.com. Y dicho todo esto, ahora sí que sí. Alex, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues bien, aquí ya con ganas de empezar con vosotros, ya tenía ganas de estar. Bueno, para nosotros es un placer que estés aquí esta noche. Igual. Cuéntanos, ¿qué es Back to Nights? Back to Nights es una promotora que nace de la idea de mi socio, del que me permitió algún día formar parte de esto, Gonzalo Rinauer, un artista aquí de Valladolid, muy reconocido en la zona. Y nada, empezamos pues sumándome yo a su promotora en una fiesta y hasta hoy ya otra, 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 otra. Las cosas salen muy bonitas, salen bien, salen solas, es todo muy natural, la gente tiene buena respuesta. Y yo, como siempre opino, lo que bien funciona, mejor no cambiarlo. La verdad es que estoy muy agradeciendo. Tú eres gallego, vives en Asturias. ¿Por qué eliges Valladolid para tus fiestas? Pues por este preciso, o sea, por esto que te acabo de contar antes, porque me dieron la oportunidad de empezar a trabajar aquí como promotor, aparte de como artista. La cogí, la verdad es que es de lo más provechoso, creo, y con lo que más realizado me hago. Haces eventos, la gente sale muy contenta, sale muy agradecida. Después de las sensaciones que te puede crear ser artista, vivir estas de ser promotor, que es un mismo agradecimiento, pero en otra esfera, es muy bonito eso. Muy bien. ¿Qué fiestas tienes preparadas? Ahora tenemos, bueno, tuvimos Espartac en Moss, en Moss Club, en la antigua que era la en Valladolid, que bueno, algo más ahí haremos, no sé lo que, pero seguro que algo más haremos. Tenemos uno de julio, presentación de aquasella, un aquasellam de Roaz, con David Mallada. Tenemos 16 de septiembre, festival de dos zonas, en el open air, hard groove y tecno clásico, tecno antiguo. Y en la otra, pues mira, dando ahí oportunidad a muchos artistas locales de la zona, entre los cuales a lo mejor estáis vosotros también. No se sabe, no se sabe. Y luego tenemos 4 de noviembre, son las 4 fechas que tenemos apuntadas. La verdad es que ya tenemos artistas, tenemos muchísimo mirado ya, muy mirado y ya mucho cerrado. Pero bueno, eso sí que ya no quiero adelantarme más que lo que ya te puedo contar. Alex, ¿dónde podemos verte próximamente? Pues en el Zul, en el Locus por el Músico, el día 27 de mayo y luego el 9 de junio estoy en el festival en el Olmedo, en el Olmedo Music Festival, con un montón de artistas de la zona y luego aparte de Headliners están Ramiro López, Digi Song, Gustav. Estoy el encargado de cerrar el Main Stage el viernes. Muy bien. Pues vamos a ir a lo importante que es la música, que es lo que mostramos, ¿no? Muchas gracias, tú. Con todos vosotros, Alex Vigo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.